Un medio día que estuve pensando Esa bella melodía Y como nada tenía No aproveché en el momento Y como nada tenía No aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz Este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de milenito Tiene los versos bien chiquiticos Y bajiticos de melodía Tiene una nota Muy recogida Que no parece yo mío ¿Querá que estaba en el río Pensando en Martín de Lina? ¿Querá que estaba en el río Pensando en Martín de Lina? ¡Oye, chiquito Martínez! Coraz Pérez Coraz Pérez Lo que te gusta Puro Vallenado A mi hermanito menor Guadaliel Sierra Coraz Pérez Coraz Pérez Coraz Pérez ¿Quién es mi canción? Canción del alma Canción querida Que para mi fue sublime Al rico darte Matilde Te quitemos por mi vida Al rico darte Matilde Te quitemos por mi vida Para mi primer hermano, Eduardo Arredondo, el papá de Violeta Si ven que un hombre llega a las aguas, si ven que un hombre llega a las aguas Con el camino y se va pa'l plan, está pendiente que en la sabana vive una hembra muy popular Que es elegante, todos la admiran y en su tierra tiene fama Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana Oye Mauro López, de parte de María del Mar, con cariño Oye Tito Enestre, Zambi y Coñito En la región de Aremasay Un aplauso para el maestro Chiche Gracias